Hoy son 3.000 los agentes de la Metropolitana que patrullan la Ciudad de Buenos Aires. Y todos con la misma convicción, estar cerca de nuestra gente. Escuchar, mirar, sentir, transmitir confianza. Y eso es lo que espero de todos ustedes. Les quedan 6 meses. Aprovechen los maravillosos profesores que tienen en el Instituto. Llévense bien adentro todos esos conocimientos. Todos esos compromisos que están asumiendo. Estamos construyendo futuro. Ustedes son parte de una generación, de una nueva generación que viene a renovar la Argentina. ¿Cuál es el mensaje para estos cadetes que hoy juraron la bandera y que recién en diciembre se estarán incorporando a las filas oficialmente de la Metropolitana? Y el mensaje para ellos lo tiene la simbolización que la bandera representa para todos los argentinos. Ellos han asumido una profesión que requiere de una vocación muy fuerte para llegar hasta dar la vida por la patria. Y esta jura para ellos es la primera visualización de lo que todo ese compromiso, esa vocación y ese acto de servicio que importa llegar a dar la vida significa. Entonces con este juramento nosotros lo hemos hablado mucho los días previos y ellos se han preparado. No solo en lo formal, en lo que se ve, sino en el convencimiento de que jurar a la bandera es jurar a la patria, jurar lealtad. Y es jurar compromiso con todos los ideales y los valores que esta patria y la bandera representan. Bueno, es un mensaje de la esperanza de haber tomado una carrera tan difícil como es el ser policía y hoy, máxime, cuando están vistiendo por primera vez su uniforme y han prestado juramento ante el jefe de gobierno, ante el jefe, hasta el ministro de justicia y el jefe y el subjefe de la institución, su compromiso, el cual va a ser revalidado a fin de año cuando ya empiecen a caminar las calles de Buenos Aires, cumpliendo con su real cometido que es brindarle seguridad a todos los vecinos que tanto confían en la policía metropolitana desde el momento de su inicio en las actividades. Para mí y para mis compañeros, cadetes y compañeras, creo que hoy significó mucho porque estamos jurando a la patria, a la sociedad y a lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Y para mí es algo muy significativo, muy importante. Es una responsabilidad muy grande, en este día juró la bandera, para mí y para todos mis compañeros también, es algo realmente muy importante para nosotros, porque significa entregar todo, entregar todo por la comunidad, por la gente, por la patria y por la familia nuestra, porque hoy en día llegar acá no es solo esfuerzo de nosotros, sino también de nuestra familia y por eso es muy importante para nosotros.